Alguien cabalga lomos de la mezquindad, alguien no cose el roto de esta prenda Alguien se viste de ética y moral, a ese globo de billetes tuve que disparar Fue en el frío de la noche, durmiendo en un portal, soñando presidentes a punto de explotar Tenían barcos, barcos y fardos, fardos y un colocón de alcohol y sangre Y en la televisión, la historia fue un filón, un joven desató sus paranoias y su gen enfermo Cuentan que no entendí las pautas de la paz, cuentan que no acepté sus herramientas Tengo la sensación de estar y no contar, y aquí que pinto yo, nadie nos invitó Esta no es nuestra fiesta, alguien sembró el camino de pena y nos fue al azar, señoría Y el polvo ha traído el bostezo mundial, que pare ya la brujería Y no hay manada ni luces en la oscuridad, que guíen al nacido en esta selva Que consistía en capear el temporal, nadie nos enseñó, nadie nos invitó Esta no es nuestra fiesta, alguien sembró el camino de pena y nos fue al azar, señoría Y el polvo ha traído el bostezo mundial, que pare ya la brujería ¡Gracias! Y el polvo ha traído el camino de pena y nos fue al azar, señoría El camino de pena y no suele al andar Y el polvo ha traído el bostezo mundial Alguien sembró el camino de pena y no suele al andar Señoría, y el polvo ha traído el bostezo mundial Que pare ya la lujería El camino de pena y no suele al andar Señoría, y el polvo ha traído el bostezo mundial Que pare ya la lujería El camino de pena y no suele al andar